¡Se te ha convertido a vueltas en el amor! ¡Miramos el pueblo, pongamos a huevos! ¡Que quiero salir, no me llamo! ¡Este es el año para la vuelta! ¡Y mucho golpe! ¡Echalo! 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 ¡Ahora la verga! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Un dos tres por el horror! ¡Con el horror! ¡Echlo a ver! ¡Echalo! 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 ¡Y nuclear de buque! ¡Lo único que quiero! ¡Echorra Rita! ¡Echalo! ¡Se te ha convertido a vueltas en el amor! ¡Miramos el pueblo, pongamos a huevos! Te quiero salir, no te quiero Este es el año para la vuelta Y mucho volver